El próximo sábado 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Con este motivo, hoy vamos a abordar la situación de la mujer trabajadora desde la perspectiva de igualdad y del ámbito de la responsabilidad social corporativa. Lo hacemos en un nuevo capítulo de la serie mensual Una mirada hacia la responsabilidad social que realizamos en colaboración la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad. Veremos primero la evolución de la igualdad de género en el ámbito laboral con la profesora de Sociología de la UNED, Violante Martínez, y después, en compañía de José Matías Hernández, vicegerente de Recursos Humanos de esta universidad, hablaremos del compromiso de la UNED en el ámbito de la igualdad y las acciones para avanzar en este compromiso. Y nuestra invitada, ahora es Violante Martínez, es profesora titular de Sociología de la UNED, es profesora del Máster Interuniversitario UNED-UJI en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Forma parte de los consejos de dirección y de la comisión docente de este máster y es responsable de los contenidos que abordan el tema de la conciliación de la vida familiar y laboral dentro de este máster que les comentamos. Un tema que es fundamental para el concepto de igualdad de género en el ámbito laboral. Muy buenos días, Violante Martínez. Hola, buenos días. Antes de comenzar a hablar del tema en particular de la igualdad en el ámbito laboral, hagamos una pequeña reflexión, una introducción sobre lo que significa el Día Internacional de la Mujer, porque unas veces se comenta que es de la mujer y otras veces se le añade Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Sí, es verdad. Es el primer paso que debemos dar o que hay que dar para encarar y entender y vivir el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Porque también se puede decir Día Internacional de la Mujer, que conmemora esa lucha de la mujer por su participación en la sociedad y en pie de desigualdad con el hombre en las sociedades en general, sobre todo que hace referencia a su desarrollo íntegro como persona. Entonces, se ha elegido el día 8 de marzo, que es una fiesta nacional en general en algunos países. Y estos, los temas que normalmente encajan en el Día Internacional de la Mujer, pues viene avalado por las Naciones Unidas, que ya en el 2011 empieza a poner una serie de consignas, se podría decir, que están dedicadas a jornadas de las mujeres trabajadoras y que, bueno, pues, por ejemplo, en el 2011 se hace énfasis en la igualdad de acceso a la educación o a la capacitación y la ciencia y la tecnología, ¿no?, como ese camino que necesita que lleven las mujeres, ¿no? En el siguiente año, en el 2012, pues hay algo que a mí me parece muy interesante, que es acabar con el hambre y la pobreza, ¿no? Y para eso se requiere habilitar a la mujer campesina, que es la que está ahí en unas situaciones de desigualdad muy grandes. Y en el 2013, pues, ya se establece una promesa que se cataloga como una promesa es una promesa, momento de pasar a la acción para acabar, sobre todo, con lo que llamamos violencia contra las mujeres. Pero todo esto se inicia en el incendio en una fábrica de camisas de Triangle, de Nueva York, en 1911, en la que mueren 140 jóvenes trabajadoras, la mayoría inmigrantes, ¿no? Y, bueno, pues un poquito para conmemorar ese esfuerzo, esa atención que había quedado un poquito, pues, abandonada. Creo recordar que el leitmotiv o el lema de este año del Día Internacional de la Mujer Trabajadora para Naciones Unidas es Mujeres en la Era Digital. Sí, porque el mundo digital es lo que ahora estamos todos inmersos en el mundo digital. Entonces, pasábamos de la mujer campesina rápidamente al espacio digital, ¿no? Y vamos a ver cómo, y se pueden ver cómo en muchos países, prácticamente no han arreglado ese camino del mundo en el campo, en la pobreza, con el hambre, y pasamos directamente a un mundo digital en el que sigue habiendo, pues, muchas desigualdades, ¿no? Desigualdades en el salario, en la responsabilidad de las tareas familiares, desigualdad en el acceso a muchos recursos, todo dentro de la era digital. Violante Martínez, antes de hablar de esos principales factores que influyen en las condiciones de trabajo, en el mundo del trabajo, en las peculiaridades de la igualdad en este mundo del trabajo, ¿qué vamos a desarrollar desde el punto de vista de los países más desarrollados? Quizás un pequeño comentario sobre ese ámbito, pero visto desde la perspectiva de los países menos desarrollados, donde las mujeres son sustento casi único, a veces, de sus familias. Sí, eso es importantísimo porque, de hecho, las Naciones Unidas siempre han estado trabajando desde esa perspectiva de las sociedades que están en proceso de desarrollo y que, precisamente, la desigualdad viene desde la educación o, incluso, desde el reparto de alimentos, que se pone en primer lugar a los varones que a las mujeres, es decir, a los niños que a las niñas, ¿no? Entonces, sí que han trabajado en que exista una igualdad desde el reparto de alimentos, desde la educación, para que las mujeres que van a ser las futuras madres y las futuras educadoras de esos hijos, pues puedan educar mejor a sus hijos, siempre y cuando estén mejor preparadas. De hecho, el papel que ocupa la mujer en las sociedades en desarrollo es fundamental. Se habla de que en el África subsahariana la mujer ocupa un lugar importantísimo y, de hecho, según avanzan las sociedades, conforme avanzan las mujeres. Violante Martínez, vamos a hablar ahora de las peculiaridades de género en el mundo del trabajo, en el mundo desarrollado, obviamente. ¿Qué datos son los más significativos, en su opinión, sobre la evolución más reciente? La evolución reciente recoge, fundamentalmente, en esa evolución de las responsabilidades que denominamos familiares y laborales, pues todos los datos que reproducen la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, en el que podemos encontrar muchos datos, que vamos a ver seguidamente, pero que contiene una desigualdad social en general, una igualdad de oportunidades que no se ha alcanzado, una discriminación social que queda ahí patente, a veces un acoso sexual y también en esos datos, pues, se ve perfilado la corresponsabilidad, es decir, cuando ya se introduce el contexto familiar y social. Hay un tema fundamental, que son uno de los principales factores en la desigualdad en el mundo laboral entre hombres y mujeres, que es la brecha salarial de género, se denomina así, creo. Pues la brecha salarial de género está poniendo en tela de juicio ese avance como tendencia estructural en el que reproduce, pues, unos rasgos de desigualdad e incluso de aumento, aunque otros datos digan que se va en una tendencia de descenso. En la Comisión Europea, que trata, pues, sobre las mujeres en España, reflejan, entre otras cosas, refleja que cobran un 16,2% menos que los hombres, ¿no?, que, bueno, nos sitúan en una media con respecto a otros países y que supone que las mujeres europeas, en general, trabajan, nos dicen, gratuitamente, unos 59 días al año de media. Y también, pues, otros países como Francia y Países Bajos tienen una mejora con respecto a esta desigualdad, pero que en otros países se ve muy agudizada. Concretamente en España hay un estudio de la UGT que esta brecha salarial nos la sitúa en 84 días más al año para ganar lo mismo que un hombre, ¿no? Y eso nos lleva, evidentemente, a una situación de más dificultad, de más desigualdad y, lo que se está hablando ahora, de más pobreza. Las condiciones laborales de mujeres y hombres dependen de muchos otros factores. Evidentemente hemos hablado de la brecha salarial, pero también depende del sector en el que desempeñan sus funciones, depende del tipo de familias. ¿Qué otros factores se pueden analizar? Se pueden analizar muchos factores, sobre todo el número de hijos, el número de hijos que se tienen a cargo. Concretamente, pues, hay un porcentaje que se ubica en el 90% de los hogares con un adulto e hijos a cargo se sustentan por mujeres, ¿no? Y que ellas son las que afrontan un mayor riesgo, pues, de lo que estamos hablando de pobreza, ¿no?, porque reciben menos rentas que los varones. Esto es un factor muy importante. Otro tipo de factores es el tiempo que se dedica a unas actividades con respecto a otras. Y que, bueno, pues, hay encuestas de empleo del tiempo que las está llevando a cabo el Instituto Nacional de Estadística en España. Y que, bueno, pues, el tiempo, entendido como tiempo libre o tiempo que se dedica a distintas cosas, vemos que para el hogar y familia las tareas que normalmente las mujeres dedican al mantenimiento del hogar se sitúan en una trayectoria del 2009-2010 y que son datos que se actualizan en un 64,2%, frente a un 31,8%, ¿no? Mismamente, las actividades culinarias, pues, un 80,5% en mujeres y un 46,4% en varones, que son datos muy contrastables. Lo mismo podríamos decir de cuidado de los niños, en el que las mujeres, pues, dedican un 22% frente a un 16,7% en varones. Estos son aspectos muy importantes que dan cuenta, no solamente de la brecha desigual, sino, pues, de actividades que se dedican en el tiempo libre entre hombres y mujeres. Estos datos que nos comenta pueden influir en que las mujeres utilicen dentro del mercado laboral un tipo de jornadas más reducidas, a tiempo parcial, más interrumpidas, etc. Sí, las jornadas, evidentemente, las jornadas a tiempo parcial, las jornadas reducidas ya en toda la trayectoria de las mujeres en el mundo del trabajo, desde la OIT en 1919, que empieza a trabajar los aspectos de maternidad, y que, bueno, en la década de los 80 del siglo pasado se hicieron muchísimos estudios, uno de los problemas era precisamente ese, las jornadas reducidas y las jornadas a tiempo parcial, porque eso va a incidir en percibir un menor salario y que luego van a tener unas pensiones contributivas muy pequeñas. Datos concretos. Pues las mujeres se sitúan mayoritariamente en una de las cuantías más bajas de las pensiones contributivas en España, con una media de 440 euros con 25 al mes, ¿no? Entonces, esto es una de las consecuencias de las desigualdades que han sido soportadas a lo largo del tiempo, o sea, que es un factor el de la jornada parcial y la jornada a tiempo medio que nos reproduce una situación de desigualdad. Un informe reciente, Violante Martínez, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, habla de la falta de transparencia en las retribuciones. Es un término que he visto en otros informes. ¿Qué quiere decir esto exactamente? ¿No se conocen las retribuciones por parte de los trabajadores y eso implica que los empleadores estén utilizando algún tipo de estereotipo para no retribuir igual a la mujer? Bueno, eso forma parte de las tendencias generales del acceso a la igualdad de oportunidades, de la participación de las mujeres y de los hombres en los ámbitos concretos de trabajo, que hacen que muchas veces no se visibilice la realidad en general, ¿no? Si se está diciendo que unos datos concretos se llevan a una interpretación errónea de la realidad, ¿cómo no va a ser factible el que no se muestren datos reales de la participación de los empleados y de las empleadas en el trabajo? Pues eso sí que es real. Y eso es una realidad que han llamado barreras, impedimentos, techos de cristal que impiden acceso, que impiden el acceso a la realidad de los datos, a la realidad del ascenso y la movilidad, y a muchas otras áreas que en este periodo coyuntural, en una crisis que parece ya que está culminando para pasar a otra fase, pues se ha añadido a ese ascenso de la desigualdad. La conciliación de la vida familiar y laboral quizás es uno de los elementos clave para favorecer la igualdad que pretendemos en el ámbito laboral de hombres y mujeres. Sí, efectivamente. Es el camino para una igualdad y para conciliar la vida familiar, laboral y personal también de las personas. En España, concretamente, este camino se inicia a través de la ley 39 barra 1999, 5 de noviembre, que precisamente introduce unos cambios importantísimos que con el tiempo se han ido mejorando y que precisamente incidía en la conciliación entre hombres y mujeres cuando existe un nacimiento de hijos e hijas. Y entonces se incorpora esta ley para que las mujeres tengan una serie de opciones, como por ejemplo, se introduce que los padres que quieran disfrutar hasta un máximo de las 16 semanas correspondientes al permiso de maternidad, pues puedan acceder a ellas. Luego también introduce elementos muy básicos como la flexibilización de los horarios de trabajo. El trabajo a tiempo parcial, del que veníamos hablando anteriormente, como una medida temporal. Otra palabra muy importante que es la jornada fluida, que es un aspecto que mejora, francamente, esa conciliación. La posibilidad de compartir un puesto de trabajo, o el trabajo a domicilio, o el teletrabajo, eso que hablábamos del mundo digital, ¿no? El teletrabajo es uno de los aspectos muy importantes que nos ayuda a conciliar ambas esferas, sobre todo lo digo por el mundo rural, ¿no? En muchas áreas en las que las mujeres tienen que desplazarse en distancias muy largas, a través del teletrabajo pueden tener esa ayuda. Entonces, esta ley en España, desde luego, introduce mejoras muy importantes, que luego, con la Ley Orgánica para la Igualdad en España, que se presenta como proyecto de ley en el 2006, se aprueba en el 2007, y lleva a una serie de mejoras. Finalmente, ya la reforma laboral en España, en 2012, hace unas leves modificaciones y se centra en los horarios, en la lactancia y en el periodo vacacional, ¿no? Pero, evidentemente, todo esto va siempre encaminado hacia una mejora en esa materia de conciliación de la vida laboral y familiar. Usted ha mencionado, cuando hablaba de la evolución en el tema de género en el mundo del trabajo, de corresponsabilidad, que sería el lugar en el que estamos ahora, o el deseable lugar en el que debemos estar. ¿Qué quiere decir con esto y en qué situación estaríamos? La corresponsabilidad es el paso final que va de la conciliación a la corresponsabilidad. La corresponsabilidad significa compartir responsabilidades, participar en un ámbito de igualdad en las tareas familiares, en las tareas de cuidado de los niños, tanto el padre como la madre, el poder intervenir ahí en un tiempo equitativo. Si, por ejemplo, ahora que estamos con los trabajos temporales, pues uno de los dos cónyuges o uno de los de la pareja pues tiene trabajo temporal y el otro está en desempleo, eso sería una situación de corresponsabilidad natural, en el sentido de que el que tiene más tiempo se pueda dedicar más. Pero, hablando de los dos cónyuges o los dos miembros de la pareja que tengan actividad profesional, que compartan también las actividades y las responsabilidades. Y eso es una base importantísima que ahora pues está impactando por esos periodos coyunturales y ese pequeño retroceso que se ha experimentado, como lo que veíamos antes con la brecha salarial. Pues aquí también ha habido una especie de desaceleración de ese movimiento de igualdad. Muchísimas gracias, Violante Martínez, profesora titular de Sociología de esta universidad, por acompañarnos hoy en nuestro programa. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Hablamos ahora en nuestro programa con José Matías Hernández, es vicegerente de Recursos Humanos de esta universidad. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Gracias a vosotras por invitarme. Como habíamos adelantado, hoy queremos hablar en este programa que hacemos en colaboración la Cátedra Telefónica UNED de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Igualdad de Género. Y en particular vamos a hablar de esta cuestión de cómo se aborda en nuestra universidad. Y ese es el tema que le planteamos. José Matías Hernández, ¿cómo se aborda en la UNED la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres? Y yo iba a decir también, o habría que decir entre mujeres y hombres. Bueno, el orden de los factores en este caso sí que podría afectar al producto, ¿no? Pero yo creo que eso se queda prácticamente en la anécdota, ¿no? Muchas veces quizá en los temas de igualdad de género nos quedamos en la superficie y apenas vamos más allá y se hace trinchera a lo mejor de esta denominación. Si se dice mujeres-hombres, hombres-mujeres o se dice el-la o la-el, en fin, yo creo que es mucho más interesante profundizar y encontrar, bueno, pues los verdaderos problemas que comporta la desigualdad de género. Me preguntaba, Isabel, ¿cómo se aborda en la UNED la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres? Bueno, pues nosotros como administración pública que somos no podemos más que circunscribirnos al contexto y al entorno en el que nos movemos y por eso, bueno, pues es de aplicación, pues en primer lugar, la legislación, ¿no? Es decir, desde hace mucho ya la igualdad está asentada con un principio universal de las sociedades occidentales y en nuestro caso, en la medida en que somos miembros de la Unión Europea, bueno, con más motivo, ¿no? La Unión Europea ya desde hace tiempo considera que son objetivos de carácter transversal los relativos a igualdad de género y las políticas en ese sentido y de obligación para todos los Estados miembros, ¿no? Además tenemos la Constitución Española, tenemos la Ley Orgánica para la Igualdad de Hombres y Mujeres, etc. Y luego tenemos la igualdad en cuanto al marco normativo universitario, hay que tener en cuenta que es prácticamente desconocido que la Ley Orgánica de Universidades en su disposición adicional duodécima habla que las unidades deben de contar entre sus estructuras con unidades de igualdad, ¿no? Precisamente para poner en práctica todas las funciones relacionadas con la salvaguarda del principio de igualdad entre mujeres y hombres o entre hombres y mujeres, ¿no? Y así hemos llegado a la UNED, ¿no? Estamos ahora mismo, pues, trabajando sobre la base de determinados documentos que seguro que tendremos ocasión de comentarlos, como el diagnóstico de igualdad o el borrador de primer plan de igualdad, mediante una serie de medidas que están pautadas y perfectamente recogidas, es decir, que la UNED en este sentido, pues, está como el resto de universidades públicas trabajando en un contexto, en un entorno determinado que, bueno, pues, deja las cosas bastante tasadas. Luego queda la voluntad política, eso sí, que eso ya es un aspecto a considerar, que en función de la universidad, del organismo de que se trate, bueno, pues, lleva unos ritmos distintos en una, bueno, la UNED ha empezado con un ritmo un poco cansino al principio, yo creo que ya vamos cogiendo ritmo y ahora mismo, bueno, pues, yo creo que estamos en disposición de trabajar, pues, con rigor en las cuestiones de igualdad. La vicegerencia de recursos humanos se ocupa de este ámbito de la igualdad de género dentro de la UNED y también existe una oficina de igualdad de esta universidad que depende de esta vicegerencia de recursos humanos. ¿Cómo funciona y qué objetivos tiene esta oficina de igualdad? Bueno, pues, la oficina de igualdad funciona de una manera muy austera y con pocos medios. La formamos Ana Eva Romero, que es la jefa de negociación de políticas de igualdad, y yo, que aparezco nominalmente como responsable de la oficina de igualdad, ¿no? Si es sintomático que uno tenga que reflexionar sobre lo que hace, yo diría que una de las funciones de la oficina de igualdad es precisamente muy reveladora, ¿no? Nosotros, entre nuestras funciones, tenemos la de consolidar el rol de la propia oficina, ¿no? Es decir, pretendemos que se consolide como el foro de participación de toda la comunidad universitaria en materia de igualdad, y no solo de igualdad circunscrita a las cuestiones de género, sino una igualdad en un amplio sentido, ¿no? Que incluye también la no discriminación, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y tiene en cuenta, por ejemplo, a las personas que están en riesgo de exclusión social, ¿no? Y luego, pues tenemos las típicas funciones propias de las oficinas de igualdad, por ejemplo, promocionar la igualdad y la no discriminación, cumplir con la legislación en la materia y velar porque se cumpla en la universidad, implantar un plan de igualdad, de trato entre hombres y mujeres, que, bueno, pues cuente con la participación de las organizaciones sindicales más representativas y hacer posible con una pluralidad de actores que conforman la comunidad universitaria, ¿no? Y luego hay alguna función de carácter colateral, pero no menos importante, que no tiene que ver ya tanto con la propia oficina de igualdad, sino que en la medida en que Ana Eva Romero, responsable de políticas de igualdad de la UNED en su jefatura de negociado, presta servicio a la oficina, también tiene que prestar servicio al centro de estudios de género, ¿no? Es decir, todo el soporte y el apoyo administrativo que comporta la atención a este centro, que tiene como objetivo impulsar la investigación en materia de igualdad de género. En definitiva, y por resumir, pues todo tipo de acciones que tengan que ver con la coordinación, el asesoramiento, el estudio, la divulgación, la promoción, etcétera, de la igualdad y de los principios de igualdad, pues por encargo de todos los órganos de gobierno de la universidad. Hay una serie de acciones concretas en el ámbito de la política de igualdad de esta universidad, de las que ya hablamos el año pasado, cuando abordamos esta cuestión, y que van avanzando. Por ejemplo, ya está en marcha un borrador del plan de igualdad a partir del diagnóstico que se presentó en el año 2012 y cuyos datos se están viendo y trabajando a partir de 2013. Pues sí, efectivamente, tenemos ese diagnóstico que es, bueno, pues el pistoletazo de salida para elaborar el primer plan de igualdad, que viene a ser el primer plan de igualdad, bueno, pues una hoja de ruta sobre lo que esta organización llamada UNED tendría que hacer para salvaguardar los principios de igualdad. Tenemos los datos y los datos son bastante reveladores, ¿no? Lo digo por la curiosidad del oyente en su caso. Los datos se tomaron sobre las memorias y sobre la web y los contenidos que se proporcionaron a finales de 2011 y refleja una realidad un tanto curiosa. Bueno, aunque me pueda extender un poco, Isabel, yo creo que puede ser... Yo creo que es importante, efectivamente, porque además le iba a preguntar aparte por estas cuestiones. Bueno, pues tenemos en 2011 que tenemos un rector, un gerente, tenemos seis vicerrectores y cuatro vicerrectoras y una secretaria general. No está mal, ¿no? Cuando hablamos de la composición del Consejo de Gobierno nos encontramos con que un tercio de sus miembros son mujeres y dos tercios son hombres, ¿no? Lo que ya pone de manifiesto cierto desequilibrio. Si entramos a hablar de las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno, pues prácticamente el porcentaje ya se dispara. Casi un 76% hombres y un 23 y pico por ciento de mujeres. Por lo que se refiere a las comisiones delegadas del Consejo de Gobierno, estamos en 68-31, siempre a favor de los hombres. Cuando hablamos del Consejo Social, 61-38, también es otro dato, bueno, pues un tanto de relevante, ¿no? En fin. Y cuando hablamos del claustro universitario, se sigue con la misma tónica, 59% mujeres, 41%, perdón, 59% hombres, 41% mujeres. Y cuando estamos hablando ya de la composición del Consejo General de Estudiantes, la cifra es sumamente reveladora, porque todo el mundo sabe que tenemos más número de alumnas que de alumnos. Bueno, pues prácticamente en el Consejo General de Estudiantes, dos tercios de los puestos están ocupados por hombres y un tercio por mujeres. Y si nos damos cuenta de otra serie de órganos que pueden ser muy reveladores, podemos buscar alguno como, por ejemplo, los órganos de representación unitaria. Es decir, la Junta del Personal Docente e Investigador tiene 52% hombres, 48% mujeres. Comité de Empresa del PDI Laboral tiene 64% hombres y 35% mujeres. La Junta de Personal Funcionario tiene mayoría de mujeres, 76% frente al 23% de hombres. Y el Comité de Empresa del PAS tiene 61% de hombres y 38% de mujeres. Como vemos, en todos los órganos se va perpetuando esa diferencia. Y luego hay otro dato sumamente revelador al que quería hacer referencia, porque creo que es sintomático de la realidad. Cuando estamos hablando de la distribución de estudiantes matriculados por sexo y titulación, nos encontramos, por ejemplo, que entre los ingenieros técnicos industriales en electrónica, el 7% únicamente son mujeres. O ingeniero técnico industrial en otras especialidades que alcanza siempre menos del 10%. Todas las ingenierías, las ciencias físicas, las ciencias matemáticas, la filosofía, etc., están en ese rango. Por el contrario, la presencia de mujeres es mayoritaria en psicología, 70%, pedagogía, 75%, trabajo social, 73%, educación social, 79%, o psicopedagogía, el 84%. O sea que, como se puede observar, la diferencia es apreciable. Y este diagnóstico, ¿qué conclusiones presenta para usted? ¿Por qué se puede estar dando esta situación? Es una pregunta complicada. Esa vez es difícil, ¿no? Cuando estamos echando un vistazo al diagnóstico y vemos alguna serie de conclusiones, pues son muy reveladoras. Por ejemplo, podría decirle que existe un compromiso con el principio de igualdad en la universidad, y sobre todo entre mujeres y hombres, que está formalizado por escrito en múltiples documentos de carácter estratégico e institucional. Sin embargo, ese compromiso se limita a la necesidad de velar y garantizar la no discriminación directa entre ambos sexos, pero no hay una postura activa por los distintos colectivos de la comunidad universitaria en pos de la persecución del principio de igualdad. Eso es así también porque existe una creencia generalizada de que la igualdad de género es algo que ya está conseguido, y más en una administración pública y más en una universidad pública como la UNED. Ese fenómeno se conoce como espejismo de la igualdad. ¿Qué comporta eso? Eso comporta que en una organización como es la UNED existe una alta percepción de que existe igualdad entre mujeres y hombres, y que por lo tanto no es necesario desarrollar algunas medidas explícitas al respecto, sino que como se da por sentado que existe, bueno, pues la gente tiende a un grado de conformismo sin atacar verdaderamente el problema de raíz. Otra de las conclusiones que también establece el diagnóstico es que, bueno, pues existen jornadas de sensibilidad de acción, como he dicho antes, acciones formativas, etcétera, pero en el caso del PDI es un tema complicado. Es un tema complicado porque el plan de formación va dirigido sobre todo al PAS, y se concreta en acciones formativas, ya hemos hecho dos cursos de igualdad, sin embargo, en el tema del PDI, pues es un valor que no aparece más que de una manera colateral y de vez en cuando, y eso es una de las no conformidades que el diagnóstico ha puesto de manifiesto. También se puede hablar de una falta de sistematización de ese compromiso con la igualdad que tiene la UNED, es decir, si aquí se asume el principio de igualdad, no podría la UNED hacer un esfuerzo mayor en pos, por ejemplo, de que fuera un principio transversal y que ilustrara todas las facetas de la casa de una u otra manera. También nos recomiendan que los procedimientos tienen que estar en esa línea, y así, pues el lenguaje que se utiliza para la difusión y la comunicación externa e interna, pues debe de tener en cuenta el principio de igualdad, la generación y utilización de la información, etcétera, son aspectos en los que habría que trabajar y donde todavía el lenguaje sexista pueda aparecer en alguna ocasión, y bueno, pues eso digamos que también es un retrato de una realidad que tenemos. Y por lo demás, pues estamos, pues precisamente, como he dicho antes, con las cifras en la mano del diagnóstico, bueno, pues está claro y están identificados perfectamente los desequilibrios que existen. Dentro de ese plan, de ese borrador del plan de igualdad para la UNED, ¿destacaría usted alguna cuestión? Bueno, digamos, por decirlo sintéticamente, el plan de igualdad, como he dicho antes, sería una especie de hoja de ruta que tiene que tener en cuenta esta organización de cara a los próximos años, ¿no? Podría decirse que hay cuatro o cinco objetivos básicos en que persigue este plan. El primero de ellos es garantizar la igualdad real, es decir, que no se quede en una igualdad nominal, como he dicho antes, sino que sea efectiva entre mujeres y hombres en todas las condiciones de trabajo, en los aspectos académicos, en la representación equilibrada en los distintos ámbitos de decisión de la UNED, pues es imprescindible. Otro de los aspectos que creemos que es importante es que debemos de promover y mejorar las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad, ¿no? Bueno, ya se ha visto por las estadísticas del diagnóstico que hay una desigualdad y algunos desequilibrios, que, en fin, aunque todos sabemos que en la UNED es difícil, es posible que pueda subyacer algún tipo de prejuicio de origen cultural, social o familiar, que, existiendo como existe en nuestra sociedad, haya podido trasladarse a la UNED, que, a fin de cuentas, no es más que un fiel reflejo de nuestra sociedad. En realidad, la UNED lo que pretende es que el principio de igualdad forme parte de su núcleo duro y eso no se hace en poco tiempo. Se necesita cambiar toda una costumbre, toda una percepción social sobre este tema y por eso probablemente se requiera de cierto tiempo hasta que esto se pueda conseguir. José Matías Hernández, vicegerente, decíamos, de Recursos Humanos de esta universidad, estamos hablando con él de igualdad de género en nuestra universidad. Mañana mismo se va a celebrar una jornada, precisamente, sobre igualdad de género en la UNED, que organiza esta oficina, mañana 7 de marzo. ¿Cuáles van a ser los temas que aborden en esta ocasión? Bueno, pues va a haber, aparte de una exposición sobre la que no quiero adelantar mucho, porque pretendemos que sea una auténtica sorpresa. Esa es una colección de material que algunos profesores de la UNED nos han cedido para exponer en la sala de exposiciones de la biblioteca. Habrá una mesa redonda previamente bajo un leitmotiv que es unedianas, es decir, las tituladas de la UNED. Veremos un amplio elenco de personas de los distintos colectivos de la comunidad universitaria hablando de su experiencia y va a ser de lo más variopinto. Vamos a intentar que tenga, bueno, pues una trascendencia, como suelen tener todas las jornadas de igualdad de la UNED, y en este caso nos hemos decantado por poner en valor algo que es propio de nuestra casa, es decir, va a ser una especie de acto, homenaje a las propias tituladas de nuestra universidad. Bien, pues muchísimas gracias, José Matías Hernández, vicegerente de Recursos Humanos de esta universidad, de la que depende la Oficina de Igualdad de la UNED y que han organizado la jornada que se va a desarrollar mañana, día 7 de marzo, en la Facultad. En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología será la mesa redonda y las exposiciones en el espacio expositivo que tiene la Biblioteca Central. Como siempre, les recomendamos que consulten la web de la UNED, uned.es, donde estará toda esta información. Muchísimas gracias y éxito con la jornada de mañana. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Sin distancias.